El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Segundo bloque de Mundo Agro, para repasar otros temas importantes vinculados a la agricultura. Una agricultura que crece y que está, de acuerdo a la información que está brindando tanto la nación como la provincia, generando mucho mayor volumen en cuanto a la producción de granos. Esta información también es importante vinculada al mundo de la agricultura. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Con el secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, visitando el stand del ministerio aquí en Agropapa y observando las principales novedades que tiene este cultivo tan importante en Córdoba. ¿Qué conclusiones sacas en base a lo que estás viendo, Juan Cruz? Bueno, Agropapa 2017, una vez más, ya empieza a ser un clásico de esta época del año. Hace un rato hablábamos con los representantes de Federación Agraria, con Leo Bonafé, sobre que esto ya está siendo un hecho donde todos empezamos a visitar y ver la realidad de la papa de Córdoba. La papa de Córdoba, con una escala algo menor, pero yo siempre hago una referencia a que es similar en términos de tecnológico, características de productor, sistema de integración de los procesos, similar al del mani. Son actividades que empiezan a ser mucho más intensivas que la actividad agrícola extensiva y tiene sus particularidades. Y uno lo puede ver en una muestra como esta, hoy en el Cinturón Verde de Córdoba, Agropapa, donde se reúne la tecnología de fitosanitarios, de fertilizantes, de producción de semillas libres de virus, de oferta de servicios, de maquinaria agrícola, que en esta misma zona hay una empresa que no es chivo porque todo el mundo lo conoce, no es cañuela como un proveedor de tecnología local a partir del conocimiento, más todo el resto de las empresas que traen los HP, porque parece que el papero tiene que tener muchos HP, mucho tractor y mucho HP para la tarea que lleva adelante. Así que contento y particularmente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, trayendo el Ciudadano Digital 2, para que quien hasta ahora no hizo Ciudadano Digital para acreditar a buenas prácticas agropecuarias pueda hacerlo. Bien. Y cierran un año muy especial con muchísimo trabajo en donde han llevado a cada rincón de la provincia de Córdoba, inclusive fronteras fuera de la provincia, porque esto de las buenas prácticas agropecuarias se ha convertido casi en un ejemplo a nivel nacional y ha sido tomado por muchas instituciones, organizaciones y gente que de una manera u otra ha tratado de sumarse al emprendimiento o sumarse a los conceptos que tiene esta buena práctica. Correcto. Sí, esto fue una construcción colectiva de muchísimas personas, muchísima gente y muchísimas instituciones. Hace un ratito he hablado con gente de la provincia de Buenos Aires, del Mercado Central de Buenos Aires, invitados que tienen Federación Agraria para este evento, donde estamos intercambiando para ser parte de una mesa nacional papera y contándole esta iniciativa inédita, donde ya estamos con algunos intercambios con provincia de Santa Fe, Buenos Aires, la provincia de Mendoza, algunas provincias del NOA y también del sur, para ver cómo podemos transmitirle esta idea de las buenas prácticas agropecuarias. Hace un mes o hace unos meses decíamos que teníamos que primero afianzar esto. Hacia este final de año podemos decir que el programa de buenas prácticas agropecuarias es un hecho. Hoy estamos con más de 3.500 productores que están en proceso de carga. Para la semana que viene vamos a llegar a los 1.000 o algo más de 1.000 productores que van a haber recibido su beneficio. Y bueno, muy contentos y seguimos aprendiendo para mostrarle al resto de la comunidad cómo se hacen bien las cosas. Y el programa de buenas prácticas agropecuarias llevó adelante eso, mostrar al resto de la comunidad cómo se hacen bien las cosas. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nueva pausa en Mundo Agro. En instantes estamos con ustedes. El último bloque con más información. ¿Qué es el Cobut? Es un proyecto enmarcado dentro de lo que es la economía circular. Esto es, fabricaríamos un producto que utilizamos descarte de fibra vegetal generado por la industria semillera en venado tuerto y descarte de la industria agropecuaria que es mayormente plásticos, silobolsas y bidones de agroquímicos. Estos dos descartes distintos se mezclan en una proporción de 70-30, perdón, 70 plásticos, 30 fibra vegetal, pasa por un proceso de extrusión y se obtienen tablas para lo que sería la construcción outdoor. Estos serían decks, siding, muelles, todo aquello que hoy involucra maderas que se utiliza en la intemperie. Y como una segunda instancia estaríamos atacando lo que es el mercado agropecuario. Varillas, postes y todo lo que serían maderas que hoy por hoy se utilizan mayormente en lo que es actividades ganaderas. Bueno, los beneficios que tiene esta madera principalmente es, uno no necesita mantenimiento, o sea, uno coloca esta madera y hasta el fin de su vida útil, que es aproximadamente unos 25 años, uno no tiene que hacerle absolutamente nada. Otro punto también es que se trata igual que una madera, uno la puede clavar, atornillar, aserrar, es indiferente. Y con la ventaja que tampoco trabaja esta madera, con lo cual los pisos no se levantan, digamos, con el calor, con la humedad, con la lluvia, digamos, es una madera muy estable, un producto muy estable. Y otra manera de trabajarla es con encastre, que da un acabado mucho más prolijo y más agradable a la vista, digamos. Es un proyecto de triple impacto. El primer impacto ambiental es por partida doble. Por un lado utilizamos descarte, que hoy por hoy no tiene ninguna procedencia certera, digamos, definida, y es un problema para una comunidad. Y por el otro lado estaríamos evitando la tala de bosques nativos. Para el caso de lo que son maderas duras, como el apacho, etc., que hoy por hoy se utilizan, bueno, estaríamos evitando ese tipo de talas. Y la utilización de maderas como pino, álamo, que hoy por hoy, si bien son deforestación, el tratamiento posterior que tiene, utilizan muchos metales pesados como cromo. Tiene un impacto también social porque generaría empleo real esta empresa y un impacto sustentable porque es un producto que obtendría una ganancia, digamos, es una empresa rentable. La diferencia económica, digamos, radica en qué madera la persona quiere utilizar para ese deck, digamos. Aproximadamente el costo de esta madera sería de 1.200 pesos el metro cuadrado. Con respecto a una madera más dura, es más económica y además tiene el ahorro anual que uno tendría en mantenimiento. Con esta madera uno no estaría lijando ni barnizando, no haría absolutamente nada. Bueno, hoy por hoy nosotros encontramos en la instancia de buscar fondeo para el proyecto. Este proyecto es una idea que nació este año. El producto este ya existe, está en Estados Unidos, está en Europa, aquí también hay una empresa que lo produce y hay alguna incipiente importación de estos productos, pero son de otro descarte, digamos. Acá la normalidad es el descarte de la industria semillera que hoy por hoy no se estaría utilizando. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento, tenemos creatividad, tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. PAO CANADA